La Reserva Natural Bahía Blanca, Bahía Falsa, Bahía Verde, es un ecosistema único que merece una mirada más profunda. Los humedales, por años, han sido considerados como espacios sin importancia. Con el conocimiento de estos, hemos detectado que son espacios vitales para el resto de los ecosistemas y para las poblaciones que viven cercanas a ellos. Te invito a descubrir este ecosistema que tiene muchos secretos por contar. ¡Buenas, buenas! Bienvenidos. Estoy emocionada. ¿Por qué? Porque ahora vamos a conocer un lugar increíble. Es el segundo estuario en su tamaño más importante de la República Argentina. Es único en muchas características en el mundo. Tiene especies maravillosas que muy pocos conocemos. La verdad, tuve el placer de viajar con Pablo Petracci, con Martín Sotelo, con una tripulación espectacular. Y además, quiero agradecer al Consorcio de Gestión del Aeropuerto que nos dio la posibilidad de viajar en esa lancha. La verdad, tuvimos un viaje fantástico y descubrimos cosas como esta. Situada al sudoeste de la provincia de Buenos Aires, abarca los partidos de Villarino, Bahía Blanca, Coronel Rosales. Esta reserva protege y conserva numerosas islas como la Bermejo, Trinidad, Monte, Ariadna, Emudo, Conejo, Garzas y Zuraigas. Además de un importante número de riachos y canales hasta llegar al mar abierto. Constituyen un ambiente riquísimo en flora y fauna autóctona de rasgos históricos. Hoy vamos a visitar la isla Bermejo. El estuario de Bahía Blanca, o también llamado popularmente Ría, tiene islas. Una de ellas se llama Bermejo. Es una isla que en algún momento estuvo habitada, pero te voy a contar mucho más, porque vamos a hablar con Martín Sotelo. Él es guardaparques de OPDS y lo conoce un montón y nos cuenta todo. Estamos con Martín y estamos frente a la isla Bermejo. Vamos a bajar ahora y ¿qué vamos a hacer? Sí, bueno, la isla Bermejo es parte de la reserva natural Bahía Blanca, Bahía Falsa, Bahía Verde. Y bueno, vamos a recorrerla bastante. Tiene un ambiente mayormente de pastizales y arbustos. Y después, bueno, hay ruinas históricas de antiguos emprendimientos que hubo en la isla. Desde saladeros de pescado, de cazón, una cría de chanchos, parideas. ¿Chanchos en el medio de una isla frente a la ciudad de Bahía Blanca? ¿A quién se le ocurrió eso? Y en la década del 40. Estuvo hasta sembrada esta isla en un par de hectáreas. Pero bueno, por suerte la mayoría de la isla es una isla de las más grandes que tenemos en el país. Se conservó bien, por eso también tiene muchas poblaciones de fauna silvestre, guanacos, zorros, gatos como el gato montés o el gato del pajonal, aves de pastizal. Acá se encontró la loica pampeana, que es una ave que está en peligro de extinción de pastizal y que solo queda casi en Bahía Blanca. Así que bueno, es muy importante. ¿Hay poblaciones? ¿Hay gente viviendo en estas islas? No, no, en la isla Bermejo no hay población. Bueno, es parte de la Reserva Natural desde 1998 que está declarada esta reserva, tal como la conocemos hoy. Pero, o sea, tuve una declaración anterior en el 93, así que desde ese entonces está protegida por lo que es la Provincia de Buenos Aires, en este caso el OPS, que es el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible. Y acá se piensa o se está proyectando hacer turismo ecológico, ¿no? Para aquellos que quieren disfrutar de la naturaleza prístina, porque realmente tiene poco impacto, ¿no? Sí, sí. Bueno, la idea de la reserva es siempre abrirla al público, hacerlo de manera regulada para no afectar, digamos, a los recursos turísticos, que en este caso también es la flor y la fauna que estamos conservando. Pero sí, o sea, la idea es hacer un sendero por las ruinas históricas, recuperar los puestos como un centro de visitantes y hacer, bueno, un muelle para poder acceder de manera segura a la isla. Bueno, ahora yo quiero conocer la isla. Ahora vamos. Los humedales costeros de la zona del estuario de Bahía Blanca son utilizados por una gran cantidad de individuos de aves playeras migratorias patagónicas y del hemisferio norte, como un punto de descanso y de alimentación en sus rutas migratorias. ¿Sabes por qué las aguas de Montehermoso y Pehuenco son cálidas? Hay muchos que dicen que es por una corriente que viene del Brasil, etcétera, etcétera. ¡No! ¡Falso! Tiene que ver con este ecosistema y en el próximo bloque te voy a estar contando todo, así que no te lo pierdas. Mientras tanto, www.sustentartv.com, conocés nuestra página y conocés tanto contenido que vamos publicando semana a semana y te vamos contando de distintos lugares, de distintas actitudes que podés tomar frente a este cambio de hábitos que tenemos que hacer para empezar a cambiar esto. Señoras y señores, con las leyes de la naturaleza no se negocia. ¡Gracias!